Bienvenidos, chicos, a una nueva clase de termodinámica. Aquí el profesor Roberto Romero para ustedes. Y la materia de hoy es trabajo y calor. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo calcular. Vamos a anotar eso. La materia de hoy es cómo calcular el trabajo y calor para los diferentes procesos. ¿De acuerdo? Recordemos que tenemos el proceso isobárico, que es que la presión es constante. Tenemos el proceso isocórico o isométrico, en donde el volumen es constante. Y tenemos el proceso isotérmico, donde la temperatura es constante. Y dependiendo del tipo de proceso, chiquillos, es que vamos a calcular el trabajo y calor. Acá pongan mucha atención porque la materia en sí es muy, muy poca. La materia es muy, muy poca, pero el ejercicio no es tan, tan fácil. Vamos a comenzar. Para que ustedes sepan, vamos a comenzar enseñando el trabajo. El trabajo para un proceso tiene una fórmula, que es que el trabajo se calcula como la integral definida de la presión por un diferencial de volumen, desde un volumen inicial hasta un volumen final. Sin embargo, dependiendo del tipo de proceso, es decir, que sea isobárico, isocórico o isotérmico, es que yo puedo utilizar esta fórmula de una manera diferente. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el ejemplo para el trabajo de un proceso isobárico. ¿De acuerdo? La fórmula era que el trabajo era la integral definida de la presión por un diferencial de volumen, desde un volumen inicial hasta un volumen final. ¿De acuerdo? Pero como la presión es constante, porque el proceso es isobárico, la presión yo la puedo sacar de la integral. ¿Cierto? ¿Ya? Y la integral de un diferencial viene siendo la misma variable. Entonces me queda la presión multiplicada por el volumen evaluado desde el volumen final hasta el volumen inicial. Entonces la fórmula final, que la voy a escribir con rojo, el trabajo para un proceso isobárico, se calcula como la presión por el volumen del estado final menos el volumen del estado inicial. Esa es la fórmula para calcular el trabajo de un proceso isobárico. Espero que nunca, nunca se les olvide. Escríbanla. Les voy a dar un tiempecito. Escríbanla mientras yo hago un dibujito para explicar una cosa acerca del signo. Cuando hablamos del trabajo, es súper importante el tema del signo. Acá voy a hacer un ejemplo. Voy a tener un estado acá, el líquido comprimido, le voy a llamar estado número uno, que tiene una presión de, no sé, le voy a poner de 10. Y acá voy a tener otro estado, el número dos, que va a ser isobárico, va a tener la misma presión de 10. Vamos a simular que el volumen dos vale 10, y el volumen uno tiene que ser más chico, porque está más a la izquierda del gráfico en el eje X, el eje del volumen. Vamos a poner que vale 4. Entonces, ¿yo qué digo? Ok, la presión vale 10 megapascales por el volumen final, vendría siendo 10, menos el volumen inicial, que viene siendo 4. ¿De acuerdo? Esto es metro cúbico sobre kilogramos. ¿Ya? Entonces, ahí yo puedo ver claramente que 10 menos 4 me va a dar 6, 6 por 10 es 60. Luego hay que arreglar las unidades de medida, pero bueno, el número al fin y al cabo me va a quedar positivo, porque el proceso va hacia la derecha. ¿Pero qué hubiera pasado, chiquillos, si hubiera sido al revés? Si hubiera sido al revés, y esto lo voy a hacer con un color verde claro. ¿Ya? Si acá hubiera estado mi estado 1, y acá hubiera estado mi estado 2, bueno, siguiendo la fórmula, ahora el volumen final vendría siendo 4, y el volumen inicial vendría siendo 10. 4 menos 10 es menos 6, menos 6 por 10 es menos 60. Y eso es porque el proceso va hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Acá está absorbiendo energía. Entonces, siempre que un proceso vaya hacia la izquierda, tiene que darles un trabajo negativo, y cuando el proceso, no sé cómo naranja, cuando el proceso llegase a ir hacia la derecha, el trabajo tiene que darles positivo. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo que no entiendan? Parece que no. Así que vamos a ver. Dígame. ¿Las unidades del trabajo siguen siendo joules? La unidad del trabajo, muy buena pregunta, la unidad del trabajo son kiloyoule sobre kilogramo. ¿De acuerdo? O cualquier similar que nosotros te coloquemos. Kiloyoules unidad de energía y kilogramos unidad de masa. Porque este es un trabajo minúscula. Es un trabajo específico. Entonces, va dividido por unidad de masa. Tengo una duda en el chat. Vamos a ver el chat rapidito. Todo claro. Muy bien. Muchas gracias, Andrea. Entonces, hasta ahí dejo entonces el trabajo del proceso isobárico. Que es simplemente esta fórmula de acá. Presión por la diferencia de los vológenes. Ahora, ahora voy a usar el azul. Vamos a hacer el trabajo para los procesos isocóricos o isométricos. Es decir, el volumen constante. Si yo mantengo la integral, el trabajo es igual a la integral definida de la presión por el diferencial de volumen, de un volumen 1 hasta un volumen 2. Bueno, este diferencial de volumen, al volumen al ser constante, este diferencial se me va a hacer 0. Y cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Entonces, así de simple, chiquillo, cuando ustedes estén frente a un proceso isobárico, perdón, isocórico o isométrico, ustedes pueden decir que el trabajo vale 0. Así de rápido, así de fácil y así de sencillo. Pucha, profe, la materia está súper fácil. Bueno, es que ahora se va a complicar un poquitito, casi nada. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya enseñé cómo calcular el trabajo para un proceso isobárico y ya enseñé cómo calcular el trabajo para un proceso isométrico. A ver, en el chat. Profesor, ¿podría repetir lo del isocórico? Sí. Lo que pasa es que la integral definida de la presión por el diferencial de volumen, el volumen al ser constante, ese diferencial es 0. No hay diferencia. ¿Ya? Entonces, este diferencial, al ser 0, me transforma toda esta ecuación en 0. En resumen, el trabajo para todo proceso isocórico o isométrico es 0. ¿Ya? Eso es para que lo tengan súper, súper, súper claro. Da lo mismo si va para la derecha, si va para la izquierda. Es que de hecho, si es isocórico, solamente puede ir para arriba. ¿Por qué? A ver, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo. Si yo tengo un gráfico, y tengo un punto, digamos, aquí, el punto 1, que tiene un volumen 1. Si es isocórico, imaginemos que llega hasta acá arriba, el volumen se mueve en el mismo eje. O sea, el volumen no cambia. Entonces, no hay área con la cual yo pueda decir, ah, hay un trabajo realizado. Por eso es que el trabajo aquí sería 0. Ahora sí, ¿quedó claro cómo calcular el trabajo para un proceso isocórico? ¿Chicos? Parece que ahí respondieron. Perfecto. Vamos con el último, ya casi les voy a pedir que pongan mucha, mucha, mucha atención. Por favor, esto lo voy a, este es el minuto 21, o ya 20 minutos que hace. ¿Ya? sería trabajo para procesos isotérmicos. ¿Ya? Trabajo para procesos isotérmicos. Miren, el trabajo se definía como la integral definida de la presión por un diferencial de volumen, desde un volumen inicial hasta un volumen final. La presión ya no es constante y el volumen ya no es constante. Entonces, ahora sí debo desarrollar esta integral. ¿De acuerdo? Pero acá en termodinámica como es un ramo que lo queremos simplificar como a modo de introducción para ramos un poco más avanzados, es que vamos a hacer, perdón, vamos a utilizar un método que se llama el método de las áreas. El método de las áreas va a ser el que vamos a utilizar para calcular el trabajo para los procesos isotérmicos. El método de las áreas. ¿Y en qué consiste este método? Tiene una serie de pasos que ustedes tienen que cumplir para poder, como se dice, calcular el trabajo. A ver, imaginemos que, imaginemos que, a ver, aquí tengo un grafiquito, acá tengo un isoterma, acá tengo un estado 1 y acá tengo un estado 2. Claramente, el proceso 1-2 es isotérmico porque mantiene constante la misma temperatura. Y lo que a mí importa, chiquillo, el trabajo realizado, lo voy a hacer con color rojo, vendría siendo toda esta toda esta área que encajona el proceso 1-2. ¿Ya? Y ustedes se van a preguntar, profe, pero, ¿cómo calculo esta área? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el método de las áreas? Que tiene una serie de pasos. Vamos a ver acá. El paso 1. ¿Cuál es? El paso 1 es hacer una tabla de valores. No sé si se acaso escribirlo. De valores. Profe, ¿cómo hago eso? A ver, imaginemos que el estado número 1 está a una presión de 10 megapascales. Y el estado número 2 está a una presión de 5 megapascales. ¿Me siguen, o no? Estoy inventando. Recuerden que el eje Y es de la presión y el eje X es del volumen. Entonces, yo sé que el volumen 2, ah, ¿no saben qué? No voy a usar números. No voy a usar números. No voy a usar números. No me conviene. Voy a usar presión 1, presión 2, y por supuesto acá va a haber un volumen 2 y acá va a haber un volumen 1. Entonces, como les decía yo, el paso número 1 es hacer una tabla de valores tan simple como esta. Ustedes colocan la presión y colocan el volumen y partimos de la presión más baja, que sería la presión 2 en este caso, hasta llegar a la presión 1, que es más alto, y por lo mismo partimos de aquí del volumen 2, porque la presión 2 va con el volumen 2, hasta llegar al volumen 1. ¿Ya? Si yo tomara que la presión 1 fuera 10 y la presión 2 fuera 5, ¿de acuerdo? Estos números de acá adentro tendrían que ser puros números entre el 5 y el 10. El 6, el 8, el 9, etc. ¿Ya? Y el volumen específico lo mismo. ¿Ya? Si este volumen valía 1 y este volumen valía 20, acá adentro puede ir el 2, el 3, el 4, el 10, el 12, hasta llegar al 20. ¿Ya? ok, ese es el primer paso, realizar una tabla de valores. El segundo paso, el paso 2, es graficar a escala. Esto es lo más importante, chiquillos, tienen que graficar a escala. ¿Y a qué me refiero con eso? Ustedes teniendo en el paso 1 su tabla de valores, imaginen que acá tenemos la presión 1, el volumen 1, la presión 2, el volumen 2, y para llegar a ella usé la presión A, la presión B, la presión C, hago un volumen A, hago un volumen B y hago un volumen C. Entonces, yo me hago un nuevo gráfico, ahora sí voy a usar un poco las herramientas del zoom para hacer más bonito esto. Entonces, ¿qué hago ahora? Yo voy a graficar los puntos. Entonces, yo acá voy a hacer la P1, la PA, la PB, la PC, y el P2. Y acá voy a hacer el V1 es el más grande, el VBBB, el VA, el VB, el UVC, y el volumen 2. Y ahora los 1, yo parto aquí, 2 con 2, C con C, B con B, A con A, y 1 con 1. Y voy a generar figuras. En este caso, traté que me quedase un triángulo perfecto. No sé si se alcanzará a apreciar este tipo de triángulo, pero además me queda un cuadradito abajo. A ver, déjenme ver si puedo insertar una figura. Qué lindo si puedo. Entonces, acá me podría quedar un rectángulo y no sé si tengo triángulos. No tengo triángulos. Qué penita. Ya, vamos a, vamos a colocar ya, no me dejen mal, zoom. Vamos a colocar con rojo este. Siempre soy malo para dibujar, pero hago lo que se puede. Vamos a colorearlo. En el computador es difícil colorearlo, pero bueno. Bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Acá yo siempre voy a poder dejar las figuras geométricas en puros triángulos y cuadrados, si se dan cuenta. Ese es el segundo paso. Graficar a escala. Repito, tiene que ser a escala. O sea, que la distancia, por ejemplo, si este dije que valía 5 y este dije que valía 10, acá tiene que haber 6, 7, 8, bueno, 9 y 10. Debe ser súper a escala. Si este volumen vale 1, acá van el 2, 3, 4 y 5. A la misma distancia cada uno para que así me quede el gráfico a escala. Y así les puedan quedar las figuras que deben quedarles. Triángulos o cuadrados. O cuadriláteros, mejor dicho, porque son rectángulos o cuadrados. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Se entiende el segundo paso? ¿Quieres graficar nada más? Muchas gracias, Nicolás. Vamos a continuar con el tercer paso. El paso 3 es simplemente calcular las áreas. O sea, yo, por ejemplo, ¿se acuerdan del graficito que tenía recién que tenía un triángulo y un rectángulo? Acá tenía el volumen 1, acá estaba el volumen 2, acá estaba la presión 1 y acá estaba la presión 2. ¿Ya? Yo puedo decir que ¿cuánto es? Voy a calcular, este le voy a llamar área 1 y a este le voy a llamar área 2. ¿Cómo calculamos el área 1? Simple, sería el V1 menos el V2, porque esa viene siendo la base, por la altura que vendría siendo la presión 1, que es la altura, me da el área 1. Y el área 2, lo mismo, mantiene, coincidentemente, mantiene la misma base, V1 menos V2, por, ¿cuánto es la altura del triángulo? Acá sería P2 menos P1, porque esta es la verdadera altura del triángulo, y nunca se les va a olvidar, chiquillos, que en un triángulo es base por altura, base por altura, dividida en 2. de ahí obtenemos el área 2. Y el último paso, el paso 4, el paso que todos queremos llegar, es simplemente sumar las áreas. Área 1 más área 2 igual al área total, y esa vendría siendo el trabajo del proceso isotérmico. no se dice que acá hay que hacer una conversión de unidades, hay que transformarlo, pero en el fondo ese valor es el importante, ¿ya? Ese es el trabajo, el valor del trabajo, pues tienen que transformar las unidades. Pero acá hay un problema con este tema, hay un problema que quiero hacerle mucho, mucho hincapié. Vamos a colocar acá, vamos a intentar hacer de nuevo una tabla. Aquí tengo la isoterma, estamos aquí, estado 1, estamos acá, estado 2, ¿ya? Acá se ve claramente que, ah, del 1 al 2, este proceso va hacia la derecha. Perfecto, el trabajo me va a dar positivo. Pero imagínense que hubiera sido al revés, que acá tuviera el estado número 1, y acá tuviera el estado número 2, o sea que el proceso ahora va a ir hacia la izquierda. Con el método de las áreas, chiquillos, es imposible que les dé una área negativa, es imposible, estaría malo. Pero ustedes tienen que saber, y esto por favor hagan, por favor, pongan más atención, tienen que saber que cuando un proceso va hacia la izquierda, como mencioné hace un poco de tiempo atrás, el trabajo siempre va a ser negativo. Y ese signo tienen que colocarlo ustedes, porque como les decía, como van a trabajar con áreas, las áreas nunca les van a dar negativas. Bien, entonces, recapitulando, paso 1 era hacer la tabla, paso 2 era graficar a escala, no sé qué es ahí, lo siento, paso 3 que era era calcular las áreas y el paso 4 era el resultado. Y todo esto es lo que se evalúa cuando les preguntamos el trabajo de un proceso isotérmico, no pueden saltarse ningún paso. Sí o sí tienen que hacer la tabla de datos, sí o sí tienen que graficar a escala, sí o sí tienen que calcular las áreas y sí o sí tienen que entregar un resultado. ¿Ya? Ah, y por supuesto que acá es muy importante el tema del sí. antes de seguir avanzando hay alguna pregunta con el tema del signo o el tema de algún paso, algo que no se haya entendido chicos o si es que entendieron me pueden hacer un ticket en la pizarra, acá tengo una pregunta en el chat. Profe, el trabajo es el que hacen las moléculas, es el que hace la sustancia en sí para poder trasladarse, es el que hace la sustancia para poder trasladarse de una fase a otra, para cambiar de estado, por así decirlo. ¿Puedes repetir lo del signo? Sí, sí puedo repetir lo del signo. Todo proceso, todo proceso que vaya hacia la derecha, su trabajo va a ser siempre positivo. Todo proceso en donde se mueva hacia la izquierda, su trabajo va a ser negativo. Nunca te preocupes tanto por el signo a excepción del método de las áreas, porque el método de las áreas siempre te va a dar positivo, siempre, porque las áreas nunca pueden dar negativas. Ahí nomás tienes que tener ojo con el sentido del proceso. En los demás trabajos el signo sale solo, porque en el isocórico es cero, no tiene signo. En el isobárico ya demostré en un rato anterior que el signo sale por fórmula. ¿Ya? Profe, ¿Puedes repetir el paso 3? Ningún problema. El paso 3 era tan simple como hacer el cálculo de las áreas. ¿De acuerdo? Siempre vas a tener triángulos y cuadriláteros. ¿De acuerdo? Y acá yo te inventé valores, no sé, porque te coloqué que este valía 10, que este valía 5, que este vale 3, que este vale 7, por decirte una cosa. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir que a este le llamé área 1 y a este le llamé área 2. Ustedes van a tener problemas de 4, 5 áreas, no sabemos. Entonces yo puedo decir, ah, ok, el área 1, como es un cuadrilátero, se calcula como la base por la altura, es decir, la base vale 10 menos 5, que es 5, y la altura vale 3. bueno, es que este cuadrilátero llega hasta el fondo, se va a hacer. 4 de 3, serían 15. Y el área 2 sería la base por la altura partido en 2, es decir, serían los mismos 5, la altura del triángulo sería 7 menos 3, que es 4, partido en 2, 5 por 4, 20, partido por 2, me da 10. Entonces el área total me daría 10 más 15, 25. Por supuesto que tienen que transformar esto a las unidades que correspondan. corresponde. ¿Sí? Ahora sí, vuelvo a preguntar, ¿alguna pregunta acerca de cómo sacar algún trabajo? ¿Chicos? Pareciera que no. Muy bien. Entonces, ahora que ya saben calcular el trabajo para un proceso isobárico, para un proceso isocórico, y para un proceso isotérmico, les voy a enseñar lo último, que es el cálculo del calor, el Q. Y esto se hace mediante una ley, que es la primera ley de la termodinámica. O sea, por fin vamos a ver un poco más del meollo del ramo, vamos a ver un poco de las leyes de la termodinámica, la cual me indica que el calor menos el trabajo es igual a la variación de la energía. ¿Qué energías pueden existir? Bueno, tenemos la famosa energía potencial más la energía cinética más la energía interna. Pero para su conveniencia, en este ramo, o sea, en este ramo introductorio, no vamos a ver temas de altura, no va a haber energía potencial, y no vamos a ver temas de movimiento, así que no va a haber energía cinética, entonces pueden quedarse con que el calor menos el trabajo, que le vamos a llamar un trabajo de flujo, ¿ya? O un trabajo total, mejor dicho. No, o sea, sin nombre, sin nombre. El calor menos el trabajo es igual a la variación de la energía interna, del famosísimo delta U. Esa es la formulita, y como ya les enseñé a calcular el trabajo para todos los casos posibles, para todos los tipos de proceso, es tan simple como que ustedes por tablas calculen la energía interna, le pasen sumando el trabajo, y tienen el calor. Así de simple, ¿ya? Voy a hacer una pequeña pausa en la grabación. Bien chicos, ahí tuvimos un pequeño descanso. Hoy día vamos a hacer este ejercicio. Esta, expliqué al principio de la clase que el ejercicio del video anterior, que es este, no lo vamos a poder hacer con trabajo de calor, sencillamente porque en este ejercicio no calculamos la energía interna. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí les preparé un ejercicio en donde sí la calculamos, pero como la idea es aprender cómo sacar el trabajo y el calor, yo tengo hecho ya la tabla de datos. Como pueden ver, este ejercicio tiene líquido comprimido, vapor saturado, vapor sobrecalentado, sobrecalentado y sobrecalentado. El estado 1-2, a ver, ¿quién me podría decir rápido, rápido, rápido qué tipo de proceso tiene? Ahí ustedes en su casa pueden responder sin ningún problema. ¿Quién puede responder qué tipo de proceso es el 1-2? Isotérmico, porque tiene temperatura constante. El 2-3, ¿qué vendría siendo? El 2-3, isobárico, muy bien. el 3-4, isocórico, y el 4-5, isotérmico. ¿Bien? Si pudieron reconocer los procesos, está muy bien. De hecho, acá tengo el cálculo de cada estado, sin ningún problema. Bueno, el estado 3 era una intrapolación doble. Acá tengo C2 y C3, por ejemplo. Esta era una intrapolación doble. Déjenme un segundo, chicos. Bien, chicos, ahí volvimos. Vamos a hacer el cálculo del trabajo y calor para cada uno de estos procesos que ven aquí. Acá, como pueden ver, como dijimos recién, el 1-2 era isotérmico, el 2-3 es iso. De hecho, voy a poner tanto en blanco. Ahí tenía los colores porque acá tienen los colores correspondientes a cada estado. Pero bueno, vamos a dejar todo en blanco. el 1-2 como pueden ver aquí es isotérmico, el 2-3 es isobárico, el 3-4 es isocórico y el 4-5 es isotérmico. Este ejercicio es muy bueno porque tiene dos isotérmicos, o sea, dos difíciles y uno fácil. Miren, para que se vayan viendo un poco, acá seguía, acá está la tablita con las respuestas que les vamos a hacer y vamos a llegar a hacer esto. Vamos a llegar a hacer esto. Acá está la tabla de datos, acá está el cálculo de áreas, acá está el área total, acá está el gráfico, entonces vamos a hacer todo esto y todo esto es lo que ustedes tienen que hacer después a mano, que es lo mismo, en Excel es más rápido solamente, pero si dominan la teoría lo van a poder hacer sin ningún problema después. Entonces acá tengo un template, recuerden que un template es simplemente una hoja en blanco, por así decirlo. vamos a calcular el trabajo y el calor para cada uno y si se dan cuenta yo añadí acá una columna, la voy a agrandar, es para el delta U, para el delta U, yo acá arribita, si se dan cuenta, aparte del volumen, calculé la energía interna, entonces el delta U1,2 vendría siendo, si se dan cuenta acá, vendría siendo la energía 2 menos la energía 1 y después yo puedo correr hacia abajo y tengo la pregunta esta me da negativa, ningún problema, el delta U puede ser un número positivo o puede ser un número negativo, ¿ya? Cuando el delta U les da negativo significa que el proceso va hacia la izquierda. Entonces si se dan cuenta, a ver, ¿qué delta U nos da negativo? Acá, del 2.502 al 2.700 estoy de la fuerza de la calentada a la fuerza de la calentada, o sea que quizá acá me estoy devolviendo. Claro, la presión aumentó y cuando la presión aumenta el volumen tiene que haber, bueno, se mantuvo constante, entonces se movió hacia la izquierda porque estoy con el treceo termo. Bueno, ahí lo van a poder ver gráficamente. Entonces vamos a hacer el cálculo del trabajo, vamos a saltarnos por ahora el 1,2 y el 4,5 los voy a hacer al final que son los más difíciles, vamos a hacer en primera instancia el trabajo 2,3. El trabajo 2,3. Entonces, el trabajo 2,3 que es para un proceso ISO VAR. Para un proceso ISO VAR. Necesito la presión que es constante, la voy a colocar acá como fórmula, presión, y acá necesitaría el volumen de salida que es el volumen 3 en minúscula, menos el volumen 2. Ahí van a poder ver la fórmula mucho más clarita. La presión 2,3 vendría siendo entonces 11,27. Y acá tengo que igual paréntesis, voy a subir un poco el zoom para que no me moleste, igual paréntesis, el volumen 3 sería este, 0,015,65, menos el volumen 2 que es 0,015,49. Voy a usar paréntesis y debo colocar más decimales para que puedan apreciar el valor. 0,000,16. Entonces el trabajo vendría siendo la multiplicación de esto por esto y nos da 0,0018. Pero eso está muy, muy incorrecto porque esto está en megabascales, esto está en metro cúbico sobre kilógramo, por lo tanto el trabajo me va a quedar igual, concatenar, concatenar, me va a quedar eso, me está dejando, eso, con eso, le voy a tocarla acá con el slash, no me deja, bueno, escribamos la antiguita nomás, sería megapascal por metro cúbico dividido en kilógramos, todo claramente entre paréntesis, ahí sí. Pero yo el trabajo nunca se lo voy a pedir en megapascal metro cúbico partido en kilógramos, yo el trabajo siempre lo voy a querer en su unidad fundamental que es kiloyun partido en kilógramos. Entonces, por lo mismo, yo acá les tenía preparadito una conversión de unidades, no, guardo donde la dejé, debe estar aquí, acá está. Entonces, acá se puede apreciar por la conversión de energía que un megapascal por metro cúbico partido en kilogramos, que es la unidad que tenemos aquí, yo primero transformo el megapascal a kilopascal multiplicando por mil, porque el kilo significa mil, mil por mil significa millón, y tenemos que un kiloyun corresponde a un kilopascal, esta casta mala, esta casta minúscula. Ahí sí. Un kilopascal por metro cúbico. Todo lo que hay que hacer para transformar este trabajo de megapascal metro cúbico kilogramos a kiloyun partido en kilogramos, es multiplicarlo por mil, entonces ese valor lo multiplicamos. Y nos queda 1,8 y esto me queda en kiloyun sobre kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a colocar igual 1,8 kiloyun sobre kilogramos. ¿Y cómo vamos chicos? ¿Me pueden hacer un ticket en la pantalla si va todo bien? el trabajo ah perdón este es el trabajo 2,3 lo siento no me corrigió eso es el trabajo 2,3 el 1,2 me lo salté porque era isotérmico el trabajo 3,4 el trabajo 3,4 como es un proceso isocórico ¿qué debo colocar acá chiquillos? ¿qué debo colocar? Simplemente un 0 y no hago nada más eso es todo lo que tengo que hacer claro que podría explicar acá abajito bueno el trabajo 3,4 le digo acá que es isocórico por lo tanto el trabajo es 0 no hay mucho que explicar ya explicamos por qué por la integral listo entonces aprovechemos el tiro de calcular el 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 calor porque habíamos dicho que calor menos trabajo es igual a delta u por lo tanto el calor es igual al delta u más el trabajo entonces entonces fíjense que los 3 acá bueno el delta u no se ve pero los 3 están medidos en kiloyoules sobre kilogramos si yo subo un poquito acá el zoom se va a la pantalla se dan cuenta que la energía interna igual se mide un kiloyoules sobre kilogramos así que están los 3 en la misma medida puedo llegar y sumar entonces acá dijimos que el calor pues se los vamos a la de arriba igual el calor es el delta u más el trabajo se dan cuenta el de color azul más el de color rojo esa es la fórmula del calor acá me da un calor negativo acá me da un calor exactamente igual al delta u porque el trabajo es cero y estos dos me colocan el mismo valor porque me está asumiendo que el trabajo es cero ahora vamos a lo importante chiquillos ahora vamos a lo importante y acá quiero que pongan mucha atención con esto termina la clase vamos a hacer el cálculo del proceso isotérmico tengo algo en el chat ah me voy a contar lo que quería hacer acá tengo un template acá tengo un template el trabajo 1-2 el trabajo 1-2 es este de 30 megapascales a 11,27 de hecho voy a copiar esta tabla a ver acá arriba no sé si se dan cuenta voy a graficar esto un poquito espero que lo puedan entender tucutú y tucutú ahora acá tengo la curva tengo una temperatura constante de 320 320 grados Celsius acá tengo bueno seguramente su presión de saturación son los 11,27 yo me la sé de memoria pero si es que alguien no me cree puedo mostrar la tabla C2 y se las voy a comprobar pero yo sé que es así así que lo pueden comprobar ustedes mismos y más arribita está el 30 ¿ya? entonces yo partí acá este es el estado 1 y terminé acá en 11,27 pero yo no sé en qué zona nos encontramos déjenme mirar un poquito más arriba la tabla estábamos en líquido comprimido y llegamos hasta vapor saturado ya ahí está eso quería saber llegamos hasta vapor saturado llegamos hasta acá este de acá es el estado número 2 ¿ya? entonces acá qué bueno que me salió este ejemplo porque me va a pasar algo importante porque yo en el fondo me están pidiendo oye dime cuánto vale toda el área que hay desde acá hasta acá que es mucha no es como ah profe un triángulo y un cuadrado gigante no no se puede lo que tienen que hacer aquí chiquillos es en este punto de acá que es el de líquido saturado que le voy a llamar un punto 1' de acá del 1 al 1' que le llamé del 1 al azul bueno lo voy a hacer con azul entonces para que no se confunda 1' del 1 al 1 azul va a hacer un trabajo de qué tipo isotérmico y del 1' al 2 va a hacer un trabajo isotérmico ¿ya? entonces me va a quedar un trabajo más fácil de calcular en la parte isotérmica ¿se entendió eso que acabo de explicar? chicos ¿hay alguna pregunta respecto a eso? porque esto es muy importante vamos a ver el chat no hay ninguna pregunta ¿puede repetirlo? ¿no sería igual isotérmico? a ver vamos a colocar la pizarra entonces a ver pongan atención ya a ver acá tengo isotérmico de 320 su temperatura perdón su presión de saturación es de 11,27 y su presión que me están pidiendo al principio es de 30 megapascales acá tengo el estado 1 y el estado 2 por el volumen que me entregaron llegaba hasta acá entonces lo que yo puedo hacer es calcular el área de acá hasta acá ¿ya? como un proceso isotérmico hasta este punto de acá que sería el punto 1' y ahora con azul de acá hasta acá todo esto que está adentro yo puedo calcularlo como un proceso isovárico ¿y por qué hago esta separación de isotérmico e isovárico? porque es mucho más fácil calcular un trabajo para un proceso isovárico que para un proceso isotérmico solo por eso ¿bien? entonces vamos a hacerlo así ah, por supuesto que por supuesto que voy a necesitar el volumen de acá que es el VG a 320 grados Celsius voy a necesitar el volumen de acá que es el VF a 320 grados Celsius y este volumen de acá ya lo tengo que es el volumen que seguramente me lo da el enunciado o lo calculamos ¿ya? vamos a dejar de compartir la pizarra vamos a volver al al S entonces entonces ¿qué vamos a hacer acá? tengo una duda en el chat profe ¿el VG sería igual al V2? sí el VG es el V2 porque si te das cuenta acá el estado número 2 perdón el estado número 2 está en vapor saturado así que el VG es mi V2 entonces vamos a calcular primero que todo vamos a calcular primero que todo desde 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 el 30 hasta el líquido saturado vamos a ver la tabla de acá abajito acá lo tengo que tener 8 el estado número 2 ahí sale el estado número 2 está aquí ¿ya? y eso, eso, eso ahí está el estado número 2 que está en vapor saturado voy a ubicar en tablas la tabla C1 voy a ubicar el 320 acá está aquí puedo ver el volumen de vapor que era 0,01549 por lo tanto acá debo tener 0,01549 y por lo mismo aquí tengo 0,01549 y el VF voy a escribir acá a 320 grados Celsius mi VF ¿cuánto vale según tablas? 0,001499 vale 0,001499 y el VG vale ese de ahí 0,01549 si lo pueden comprobar acá 0,01549 entonces vamos a calcular a todo esto a una presión de ¿cuánto es la presión? como pueden ver aquí de 11,27 que la pueden ver aquí 11,27 este es los 320 grados Celsius ¿ya? está todo en la misma fila entonces dijimos que el trabajo que le llamamos del 1' hacia el 2 el trabajo del 1' hacia el 2 va a ser igual a la presión por paréntesis el volumen final que es el VG menos el volumen inicial que es el VF y recuerden que la transformación de unidades expliqué más arribita que era simplemente multiplicar por 1000 eso vale el trabajo 1,2 en kJ sobre kg que vendría siendo la parte de la derecha ahora vamos a calcular la primera parte que es la parte de la izquierda el trabajo 1 a 1' a 1' el trabajo 1' a 1' ese ese vamos a calcular bueno ahora si debo hacer la tablita que yo les había mencionado al principio de la clase donde como podrán ver yo parto en 30 la presión vamos a partir en 30 con un volumen de 0,0013997 y debo llegar hasta el volumen de 11 perdón hasta la presión de 11,27 pero esa presión ¿qué volumen debo ocupar? ¿quién me lo podría decir por favor? o escribir o rayar en la pizarra ¿quién me lo podría decir? ¿qué volumen debo colocar acá? a ver ¿quién está despierto? ¿quién me puede ayudar chiquillo? ¿qué volumen debo colocar acá? ¿están respondiendo? claro el V F ¿y ahora qué tengo que hacer pues chiquillo? debo irme a tablas voy a volver a compartir la pizarra para que lo puedan ver usé el VF chiquillo porque estoy trabajando acá entonces necesito este volumen hasta este volumen ¿y en qué zona me encuentro acá? yo acá me encuentro el líquido comprimido así que debo irme a buscar a la tabla C 4 debo irme a buscar a la tabla C 4 entonces vamos a irnos acá vamos a duplicar acá la tabla C4 está en la página 18 acá está la tabla C4 y si se dan cuenta del 30 al 11 está el 20 y está el 15 está el 20 y está el 15 ok pero al 15 pero al 15 voy a acercarlo acá para que puedan ver mejor al 15 megapascales ¿ustedes ven la temperatura de 320? repito ¿ustedes ven la temperatura de 320 que es la que estoy buscando? no y a 20 ahí está 320 sale clarito vamos a hacerle un poco más de zoom vamos a marcar con un círculo de color rojo a 20 megapascales yo encuentro a 320 ese volumen 0,00 14 437 0,00 14 0,00 es el único valor que me sirve y está a 20 y acá yo tengo listo un gráfico en Excel que me grafica esos tres puntos acá está 30 megapascales acá está 20 megapascales y acá está 11,27 megapascales y acá están los volúmenes que le corresponden a cada uno y esto me queda como una me queda como una recta pero no me queda tan recta vamos a hacer aquí este triángulo verde lo tengo listo me hace ahí este cuadrado me hace ahí fíjense en el rojo no es tan perfecto no es tan no es tan no es tan recto queda un poquito más tirado para la derecha y este rectángulo me cabe ahí entonces tengo cuatro figuras tengo cuatro figuras que me van a conformar mi área acá tengo la figura verde, azul, roja y amarilla y acá está la tabla de datos entonces chiquillos la base de color verde la base de color verde ¿qué vendría siendo? vendría siendo el volumen a 20 menos el volumen a 30 ¿cierto? repito el triángulo verde su base es el volumen que te haya 20 megapascales menos el volumen que haya 30 megapascales entonces la base coloco igual paréntesis el volumen de 20 menos el volumen de 30 y para mi suerte la base del cuadrado azul es la misma voy a copiar el valor es la misma porque el cuadrado azul y el triángulo verde usan la misma base ahora vamos a calcular la base del triángulo rojo que sería el volumen de 11,27 menos el volumen de 20 igual paréntesis ese volumen menos ese volumen el de 20 y ahora esto lo voy a pegar acá porque el cuadrado amarillo tiene la misma base vamos con las alturas ¿cuál es la altura del triángulo 20? 30 menos 20 la altura del triángulo 20 serían 10 ¿cuánto es la altura del cuadrado azul? desde el 0 hasta el 20 depende la altura del triángulo rojo sería 20 menos 11,27 sería igual 20 menos 11,27 y la altura del cuadrado amarillo es simplemente 11,27 ¿a qué le llamamos factor? si es un triángulo va multiplicado por 0,5 si es un rectángulo cuadrado va multiplicado por 1 como el rojo es un triángulo va multiplicado por 0,5 y como el amarillo es un rectángulo va multiplicado por 1 eso es por el dividido en 2 el área es la función producto del factor por la altura por la base o si lo quieren más fácil puedo hacer igual la base por la altura por el factor y esto lo tiro para abajo y acá tengo todas las áreas que acá si se dan cuenta lo voy a hacer de nuevo hago igual suma y enedrezco todas esas y me da ese valor y si se dan cuenta lo que hice aquí abajito fue como pueden ver aquí lo voy a colocar acá con el botón de acá lo multipliqué por 1000 para que me dé en kJ sobre kG 1,96 y como este proceso va hacia la derecha es positivo ¿qué tengo que hacer ahora chiquillo? bueno, muy fácil super feliz todo lo que tengo que hacer es el trabajo minúscula porque es específico el trabajo 1 a 1 prima el trabajo 1 prima a 2 el trabajo 1 a 1 prima era el de acá arriba ese el trabajo 1 prima a 2 era ese el trabajo 1,2 es la suma de ese más 159,64 una duda aparece en el chat profe ¿con qué relación multiplicó por 1000 con esta estimada? esta que tú puedes ver acá esta relación que tú puedes ver acá me transforma recuerda que la base la base como se calcula con el eje X es metro cúbico sobre kilo te lo voy a encerrar con un te lo voy a encerrar con rojo esta es la base y la altura que te lo encerras con verde la altura es la presión y la presión está en megapascales esas son tus unidades iniciales ¿se entendió? no de nada no te preocupes bien entonces aquí calculamos el trabajo 1,2 sería este de acá sería igual a este valor de acá y ahora nos queda 4,5 que es el último acá tengo la tablita miren me quedan 20 minutos de clase si no alcanzo a enseñar me gustaría que esto lo hicieran ustedes solo en la casa para que practicaran les voy a mostrar cómo se hace como pueden ver aquí este trabajo en un segundo acá es de 15 a 4 y como pueden darse cuenta el volumen ¿qué le pasa? el volumen de 0,015 aumenta a 0,07 entonces el proceso nuevamente va hacia la derecha va a ser un trabajo positivo y como estoy en vapor sobrecalentado debo moverme desde 15 megapascales a 4 megapascales pero fíjense lo diferente que es cuando estamos en vapor sobrecalentado porque acá estoy en la tabla hace 3 y acá quiero hacerles hincapié en algo espero que estén poniendo atención fíjense que del 15 al 4 está el 15 está el 12 el 10 el 8 el 6 y el 4 ¿a qué temperatura? a 400 entonces entonces en la tablita que yo tengo aquí que le voy a hacer zoom la tabla que ustedes pueden ver aquí que voy a pintar con color amarillo a 400 yo partí en 15 y terminé en 4 y coloqué adentro los valores que hay entre medio y entre ellos elegí el 4 el 6 el 8 el 10 y el 12 y a 400 simplemente le ubico el volumen 0,01565 0,01565 a 12 0,02108 el 400 está acá a 12 0,02108 y ahí fui completando la tabla al completar la tabla y graficarlo fíjense cómo queda el dibujo este era más bonito de hacer porque no queda tan perfecto fíjense que queda así ta 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 entonces qué sé yo dividí la figura déjenme bajar un poco el mouse ahí sí dividí la figura en ese cuadrado en ese rectángulo y en ese rectángulo se me cuenta ¿no? y me quedó ese triángulo ese triángulo bueno acá no es perfecto pero lo pueden aproximar en un triángulo cuando sea muy fácil y en ese triángulo entonces acá calculé la roja 1 la azul 1 la roja 2 la azul 2 la roja 3 la azul 3 si se dan cuenta la roja 1 debe ser un triángulo luego rectángulo triángulo rectángulo triángulo rectángulo acá tengo todas las bases si se dan cuenta la roja 1 la azul 1 comparten la misma base porque tienen la misma base la roja 2 y la azul 2 comparten la misma base y la roja 3 y la azul 3 comparten la misma base ¿ya? y las alturas son re fáciles ¿del 10 al 14 cuánto hay? 4 ¿por qué puse 5? ah porque es 15 acá coloque 14 pero es que no coloque que el máximo fuera 15 acá puedo hacerle doble clic al gráfico y le voy a colocar el máximo le puse 15 le voy a colocar 16 para que lo muestre como que le puse como 3 de 2 en 2 ahí está tengo la cámara del zoom acá que me molesta ahí ahí lo pueden ver mejor el punto si se dan cuenta me llega hasta la mitad me llega hasta la mitad no hasta el 16 me llega hasta la mitad yo lo podría inclusive achicar un poquito ahí entonces del del no ya bajando como está para no hacerlo de nuevo el 15 ahí sí me queda entonces esto ahí sí sería del 10 al 15 hay 5 del 0 al 10 hay 10 del 6 al 10 hay 4 del 0 al 6 hay 6 del 4 al 6 hay 2 y del 0 al 4 hay 4 y acá están todas los factores todas las áreas la suma y lo multipliqué por 1000 y ese valor de ahí es el trabajo para este ¿cómo se llama? para este proceso isotérmico el gráfico quedaba como pueden ver ¿de acuerdo? el 1 2 como pueden ver aquí es un proceso isotérmico pero que lo dividimos en un isotérmico y un isobarico el 2 3 es generalmente isobarico el 3 4 es isotérmico y el 4 5 es isotérmico nuevamente este 432 lo vamos a pegar aquí y nos queda el calor ¿bien? voy a dejar hasta aquí la grabación chiquillos chiquillos af identificación hio 1 5 7 6